con una alegría inconfundible en el rostro. Vamos a dar inicio pues a este programa haciendo la presentación de las personalidades que nos acompañan en el presidio. Nos acompañan la señora María Dolores Tachiquín de Arbizu acompañada de su esposo, el profesor Alfredo Arbizu Ponce de León. Está también el exalumno, el señor Carlos Bravo. Nos acompaña también en el presidio, buen amigo, el señor César Camacho. De el comité organizador de este evento y de esta actividad, la señora Elia Alicia Carrillo, presidenta. El vicepresidente de este mismo grupo de trabajo, el señor Aurelio García. Y en representación del ciudadano presidente municipal, ingeniero Mario Mata Carrasco, nos acompaña en el presidium, el químico Miguel Ángel Abundis Ortiz. Bueno, perdón. Ah, perdón. Sí, tenemos aquí el autor de esta obra, el escultor Alfredo Espinosa. Alfie, así se le conoce en el ambiente artístico. Alfie, bienvenidos todos. Bueno, pues es el momento de dar inicio con un saludo a la familia Tachiquín Acosta, a nombre del comité organizador y a nombre de todas las exalumnas y los exalumnos que hoy se congregan en este espacio de nuestro querido Delicias para hacer este reconocimiento. Bienvenidos, pues, de manera especial, la familia Tachiquín Acosta y toda la descendencia. El señor Carlos Bravo, exalumno de la institución, tiene para todos ustedes, para todos nosotros, un mensaje acorde con este evento. Señor. Gracias. Gracias.